Colombianos, lo que estamos viendo con los organismos de este país y con algunas cortes es sumamente grave. Hay una persecución contra el gobierno de Gustavo Petro y más exactamente contra el mismo presidente. Pues el Consejo de Estado en la mañana había dicho que archivaba la investigación contra la campaña de Gustavo Petro por el evento de la P en Barranquilla. Y es que la sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió archivar el martes 8 de octubre la investigación contra la campaña del presidente Petro por presunta publicidad anticipada relacionada con el evento de la P en Barranquilla. De los nueve votos posibles, ocho magistrados se inclinaron por el archivo de este expediente en específico, mientras que solo uno, el ponente Alfonso Campo, votó a favor. Esta decisión marca el cierre de por lo menos uno de los procesos que enfrenta la campaña del presidente Petro. Sin embargo, tenían preparada una sorpresita estos magistrados. Hágame el favor. En cabeza de Álvaro Hernán Prada y el señor César Lortuy. Sí, señores. Y es que el CNE mandó el zarpazo total, señores. Aprobó la ponencia que abre investigación y fórmula cargos contra el presidente Gustavo Petro en calidad de candidato presidencial y de tres miembros de su campaña. Hágame el favor. La decisión se tomó con seis votos a favor en la investigación. También se incluyó a la tesorera de la campaña presidencial. Y es que los magistrados investigadores Benjamín Ortiz del Liberal y Alvaro Hernán Prada, señores del Centro Democrático, radicaron desde mayo la ponencia de investigación por la presunta violación de topes electorales en una cantidad superior a 5.355 millones de pesos. Conducta que desde el 2017 tiene efectos penales. Tras un par de aplazamientos por la rotación del expediente y en medio de un recurso que presentó la defensa del hoy presidente Gustavo Petro, la mañana de este martes la sala plena del Consejo Nacional Electoral acaba de votar la ponencia con seis votos a favor. Esto es increíble, señores. Y es que definitivamente estos magistrados y este CNE es solo politiqueros. Es formado por políticos. Por ejemplo, César Lordui es de Cambio Radical, Maritza Martínez del Partido de la U, Alfonso Campo del Partido Conservador, Cristian Ricardo Quiroz, Alianza Verde, Benjamín Ortiz, Liberal, y Alvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Ah, estos fueron los que aprobaron la ponencia, donde se pide dar apertura de investigación y formulación de pliego de cargos. Ellos no pueden investigar al presidente de la república. Sin embargo, lo hicieron, señores. Adelantan para abrirle esta investigación. Es de locos esto. Y es que a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el archivo de la investigación por la publicidad anticipada del evento en Barranquilla, ¿no? Donde pues apareció una P en Tarima. De esta misma manera está hecha la nueva ponencia, dice el presidente, acusando a nuestra campaña de hechos falsos, sumando gastos de hechos por fuera de la campaña, rastocando permisos de vuelo por horas de vuelo, que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a partidos como si fueran de campañas, sumando facturas de dos fases diferentes legalmente de campañas para hacer sobrepasar los topes en una fase. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Y ya hay un revuelo porque este señor, César Lordui, salió a dar estas declaraciones, donde anuncia y confirma formular cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial. Inicia un golpe de estado. Realmente lo estamos viendo. Ellos dicen que no, pero las cortes también están ayudando. Definitivamente aquí no quiere que se les destape la olla podrida que tienen esta gente presuntamente. Escuchemos a César Lordui cuando haga la noticia. Al ladito, Álvaro Hernán Prada. Cínico este señor. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición de la coalición patriótica representada por los ciudadanos. En este orden, al candidato, al candidato, al candidato, al candidato, a la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En este orden, al candidato, al candidato, a la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 constitucional, artículo 24 de la ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la ley 996 de 2005, en concordancia con lo establecido en la resolución 0694 de 2022, adoptada por la corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación. Primero, omitir el aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECOE, por la suma de 500 millones de pesos. Esto se ha aclarado que fue una donación al Partido de Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Sin embargo, ellos insisten, no saben cómo, pues tumbar al presidente Petro definitivamente se les va a caer. Vamos a ver si estos magistrados van a poder con el pueblo en las calles. Segundo, omitir el reporte del préstamo realizado por el Partido Polo Democrático Alternativo por la suma de 500 millones de pesos. Tercero, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 931 millones 290 mil pesos. Estos son gastos que se dieron después de campaña, pero ellos lo quieren hacer ver como un gasto de la campaña. Increíble. Cuarto, omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones 102 mil 872. Quinto, omitir el reporte de gastos efectuados desde la campaña del Senado 2022 de la coalición Pacto Histórico por la suma de 202 millones 471 mil 731. Sexto, omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 1.249 millones 793 mil 230. Séptimo, omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Pobrera Uso por valor de 121 millones 544 mil. Adicionalmente, por la presunta financiación prohibida al recibir aportes de las personas jurídicas 1. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECOE, Ingenial Media S.A. y Unión Sindical Pobrera Uso. Para la segunda vuelta, se le formula cargos por la presunta moneración al límite de gastos por la suma de 1.646 millones 386 mil 773 con fundamento de lo establecido en el artículo 109 constitucional artículo 24 de la ley 1475 de 2011. ¿Por qué grita cuando ahí se le formulan cargos? Ah, es que es increíble el cinismo esta gente. Artículos 12 y 19 de la ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la resolución 0694 de 2022 adoptada por la corporación al tenor de las faltas que se especifican a continuación. Primero, omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento realizado el 19 de junio de 2022 Movistar Arena por la suma de 100 millones de pesos. Segundo, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 117 millones 680 mil. Tercero, omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 962 mil 957 mil 962 millones 957 mil 784. Cuarto, omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pago realizado por el movimiento político Colombia Humana por la suma de 530 millones 570 mil 983. Quinto, omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera por la suma de 379 millones 019511. Por último, al movimiento político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la coalición Pasto Histórico por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación prohibida por parte de las siguientes personas Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE Ingenial Media S.A. y Unión Sindical Obrera e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación de las organizaciones políticas con fundamento de lo establecido en el artículo 109 constitucional artículo 8º, numeral 1 y 3 del artículo 10 de la ley 1475 y artículo 14 de la ley 996 de 2005 Las magistradas Álva Lucía Velázquez y Fabiola Márquez salvaron su voto Se aclara que esto es solo una apertura de formulación de cargos y apertura de investigación Por ahora, absolutamente no hay ninguna sanción porque como lo decimos nuevamente, reitero, formulación de cargos y apertura de investigación A partir de ahora, las partes que hemos mencionado tienen los términos que fija la ley para empezar a defenderse y aprobar presencia ¿Qué tal estos desgraciados politiqueros definitivamente, no? Pues empiezan a ver las reacciones contundentes y pues luego de esto vino el pronunciamiento de Gustavo Petro en su cuenta X pero también en su cuenta de WhatsApp Dijo lo siguiente Ha comenzado el golpe de Estado El CNE no puede ni tiene la facultad para investigar al presidente de la República Se ha violado el fuero integral presidencial y roto el Estado de Derecho y el respeto al voto popular y la democracia Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado El presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo Le he pedido, sí, al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el por qué lo que ha hecho por la mayoría el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley Le solicito a mis abogados frente a la sentencia del aceite de H a mi favor que ha sido violada por completo Increíble esto que está pasando en Colombia señores hay que prender las alertas porque estos del CNE se vienen con toda Pues Vicky Dávila también salió con su golpe a Petro en el CNE mayoría de magistrados votó a favor del pliego de cargos contra el presidente de la república Urgente, CNE abrió investigación y formuló cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa Tres personas más y dos partidos por posibles irregularidades en la campaña La votación quedó 7 a 2 y en el comunicado explican que pudo haber pasado en primera y segunda vuelta y cómo se habrían violado los topes electorales CNE no cedió a las presiones ni a las amenazas Ahora viene un proceso de investigación a fondo Sólo si hay un fallo en contra El expediente de Petro pasaría a la comisión de acusaciones donde tendrían que asumir las decisiones y que vendrían como una sanción La ley contempla hasta la pérdida del cargo Dice la señora No, María José Pizarro se pronuncia La decisión del CNE de formular cargos contra el presidente Petro establece un precedente que viola la constitución política y pone en riesgo la división de poderes Aún peor, da lugar a una investigación que puede llevar a un golpe de estado Quienes defendemos la democracia debemos rechazar esta decisión y estar alertas ante cualquier situación que ponga en riesgo el mandato popular Se prenden las alarmas colombianos No podemos dejar que tumben al presidente señores Es que son desgraciados Yener Usoga también dice Estos son los magistrados del CNE que comienzan los primeros pasos del golpe Primero, quien lee el comunicado César Augusto Lorduy Autor de un asesinato por el cual nunca respondió ante la justicia Segundo, Álvaro Hernán Prada Quien por caso de soborno a testigos y fraude procesal Es investigado por la Corte Suprema de Justicia El actual magistrado del CNE Es investigado por presuntos sobornos a paramilitares En caso del expresidente Uribe Ellos obedecen la orden de Álvaro Uribe Vélez Por eso hoy pasan por encima de la construcción Y comienza un golpe blando No creo que sea un golpe blando señores Esto ya es un golpe de estado directo señores Afectando la democracia Aquí la magistrada del Consejo Nacional Electoral Alba Lucía Velásquez Aseguró que salvó su voto En este caso de la campaña del presidente Gustavo Petro Porque considera que el CNE no es el organismo competente Para investigar el jefe de estado Sino el Congreso de la República Habrá que esperar si hay sanciones Para estos magistrados que votaron A favor de que se abra esta investigación Escuchen a la magistrada Alba Lucía Que da la razón a lo que dice Gustavo Petro Mi postura respecto a la competencia Que tiene el Consejo Nacional Electoral Respecto a si debemos o no debemos Investigar al presidente Ha sido clarísima Yo no estoy de acuerdo Y manifiesto que el Consejo Nacional Electoral No tiene la competencia Y me mantengo en esa postura Las autoridades competentes Para conocer la investigación del señor presidente Es la comisión de acusaciones De la Cámara de Representantes Y si hubiesen las razones jurídicas El Senado sería quien Y pondría la sanción ¿Y qué podría pasar en medio de todo eso? No, pues por ahora hay que esperar Que los ponentes sigan el proceso De investigación Y al final ellos tomen la decisión Que consideren pertinente De acuerdo a lo que han investigado De acuerdo a las pruebas que están en el expediente Y también de acuerdo a lo que los apoderados O los defensores de las partes procesales Aporten al proceso Mi postura respecto a la competencia Bueno, aquí nos podemos dar cuenta Que inicia este golpe, señores Y que no podemos dejarnos de esta gente Julián Martínez, el periodista, dice Está aprobado que Santos y Zuluaga Recibieron recursos ilegales de Odebrecht En el 2010 y 2014 Pero el CNE archivó la investigación Así se cedió con la ñeñe política de Duque Al que sí le formularon cargos Será a Gustavo Perro Entonces, como podemos ver acá Están de preferencias estos magistrados Y aquí un usuario le pregunta ¿Pero no fue preso el gerente de la campaña de Santos? ¿Formularon cargos contra Zuluaga o no? Pues dice aquí el señor Julián Martínez La condena a Prieto No tiene nada que ver con el CNE Y los delitos por los que fue condenado Fueron acordados para no afectar la campaña Se echó toda la culpa el señor Prieto Yo me acuerdo Decía, le voy a salvar el culo al presidente Santos Y eso fue lo que hizo En el caso de Zuluaga Semana sacó la grabación en el 2022 En la cual acepta recibir esos recursos Desde mi punto de vista Confundes el CNE con la Fiscalía General En la formulación de la pregunta, señores Entonces desencuenta Como acá hay una preferencia política Pero alguien que sí está aplaudiendo esta decisión Es María Fernanda Cabal Frente a lo que dijo Gustavo Perro De que ha comenzado el golpe de Estado La señora dice No hay golpes de Estado Esto se llama Estado de Derecho Donde las instituciones se respetan No estamos en dictadura Sí, cómo no señora Cabal Usted que dijo que Petro no podía durar cuatro años Que la justicia opere Dice la señora Increíble esto Pero así son los uribistas Carlos Carrillo también se pronunció El CNE ha sido siempre un tribunal político Un escampadero de politiqueros quemados e investigados Un ejemplo del señor César Lordoy Un ejemplo del señor Álvaro Hernán Prada Que está con lo mismo del caso de Uribe Por falsos testigos Y el señor está allá en juicio Y siendo magistrado Por Dios Por Dios ¿Qué le pasa a la justicia? Pero en su larga historia de arbitrariedades Quizá ninguna supera la de hoy Pisotear la constitución Para minar la legitimidad Del presidente Gustavo Petro En el 2022 Gustavo Petro ganó las elecciones Es un presidente legítimo Y millones vamos a defender Nuestro derecho a elegir en democracia Y tocará defender la democracia Porque no nos vamos a dejar De estos PLLs politiqueros No También aquí El señor Alfredo Monragón Se pronunció Se ha configurado el golpe de Estado Contra el gobierno popular del presidente Y la constitución Ante esta amenaza Convocó un levantamiento popular El Consejo Nacional Electoral Está violando la constitución Al pretender formularle cargos No solamente a la campaña Del presidente Petro Sino al presidente Petro Lo cual está establecido Que solamente lo puede hacer En la comisión de acusaciones De la Cámara de Representantes Por lo tanto Lo que quieren es destruir La democracia Y la institucionalidad En Colombia Yo invito A todos los sectores políticos Democráticos Y al pueblo entero De que se manifieste De manera contundente Para frenar este intento de golpe Contra no solamente El presidente Petro Sino la voluntad popular Nosotros no podemos responder De manera tibia A una agresión tan evidente Y tan brutal Que lo están haciendo Círculos de poder Han buscado la manera De impedir que gobierne El presidente Petro Y como avanza el gobierno Entonces ahora le quieren Generar una figura jurídica Para buscar sacarlos del cargo No se puede responder De manera liviana Ni tibia A una amenaza tan grave Como esta Yo invito A un gran levantamiento popular Del pueblo colombiano Y particularmente De las fuerzas democráticas No pasarán Y es que no pasarán De acuerdo con Alfredo Mondragón No Se los rosin que también dice Menos mal que el tal golpe blando Era solo una alucinación Le decían a Petro Que era loco Que se estaba inventando esto No señores No Esto no puede ser así Menos mal No estamos asistiendo Al mismo escenario De persecución infame Que vivió cuando fue elegido Alcalde de Bogotá Se dicen demócratas Pero nunca aceptaron El triunfo De una apuesta progresista Que por primera vez Gobernara Colombia No aprendiendo del pasado Con esto están catapultando El proyecto progresista Para el 2026 Y les aseguro que sí señores Porque si llegan a hacerle Algo al presidente Petro Les pone candidato En el 2026 señores Gustavo Lidar también dice El CNE no investigó a Duque Por la niña política No investigó a Santos Por Odebrecht Investigan a Petro Sin tener las facultades Eso se llama golpe de estado No dejaremos que se roben En los escritorios Lo que perdieron En los territorios Y en las urnas Repite los firmes Con Gustavo Petro Les pedimos que compartan Este video masivamente Para que lleguen A todos los colombianos Que no queremos Que tumben al presidente Gustavo Petro Porque fue elegido Por mandato popular Levi Rincón también dice Llamaron a Petro loco Y paranoico Pero ahí está Álvaro Hernán Prada Siguiendo las órdenes De Uribe Para gestar el golpe de estado Dos criminales Que deberían estar en la cárcel Por estar sobornando testigos Son los que van a tumbar Al presidente Es increíble Paramilitares Hijo de tantas Dice aquí Levi Rincón Sanra Ramírez también dice Golpe de estado Golpe de democracia Golpe al pueblo El CNE no tiene facultades Para investigar al presidente Han violado el fuero presidencial Utilizan las instituciones Del estado Para manipular y atentar Contra el gobierno del cambio En serio que sí Solo politiqueros En este CNE No al golpe de estado Contra el primer presidente Popular alternativo Que le ha devuelto La dignidad Al pueblo colombiano El consejo nacional electoral No tiene la facultad Para investigar Al presidente de la república Lo que hemos visto hoy Es un atentado A la democracia A la voluntad popular De más de 11.200.000 colombianas Y colombianos Que elegimos en el 2022 Al presidente Petro Se ha roto El estado social De derecho Contemplado en la constitución Colombiana Y la confianza En las instituciones Del estado Que se actúe en derecho Con la verdad Y con transparencia Mi abrazo solidario Señor presidente Para usted Y cuente con nuestro apoyo En la defensa De la constitución Política colombiana Cuente con nosotros En la defensa Del primer gobierno alternativo En 200 años De historia De este país No pasarán Quieren pasar a toda costa Y no lo lograrán Pero nomás Miren esta fotografía Se sirven un whisky En estos momentos Pero no podrán Con la voluntad popular Del 2022 César Lorduy Aquí riendo Con el señor Iván Duque Y al lado El clan Charno El señor Alecharno Si esto no es politiquera Esta decisión Que toma el CNE No sabemos que es Sin embargo El presidente Petro Se pronunció Y dijo O rige la constitución O rige O aquí hay una democracia O aquí hay una democracia El presidente llegará Hasta donde el pueblo diga No importa mi vida Cinco politiqueros pagos No van a hundir La democracia en Colombia Presidente Petro Explota frente a esto Que está pasando Uno cambia el derecho De una bota por otra Que fueron puestos Esas botas Después de muerto Y esos uniformes Después de muerto Y que lo único que había Era una inmensa orgía De fusilamientos Con nuestra juventud Popular Que ha continuado Porque como se respondió El estallido social Con Pegasos Ahora me quieren Juzgar Porque les mostré El banco Donde consignaron la plata La empresa La fecha El avión Y no con un documento Del presidente de la república Sino del país extranjero Donde está el banco A través de su agencia De lavado de activos Que triste Que un gobierno Mueva dineros en aviones Y otra agencia extranjera Tenga que meter el hecho Dentro de un informe De lavado de activos En Colombia Para que Para perseguir jovencitos Que tienen contra la juventud Colombiana En Colombia ¿Es asusta o qué? Que no hacen Sino asesinarla Permanentemente Perseguirla Permanentemente ¿Qué les molesta De los jóvenes Y las jóvenes Que no se dejan arrodillar Que gritan Y protestan Que tienen dignidad Y entonces Para eso Buscan fusilarlos Y golpearlos Y encarcelarlos Y torturarlos Pues este pueblo Se cansó Se cansó Eso no puede ser Más en Colombia O rige la constitución O rige O aquí hay una democracia O hay una democracia El presidente Llegará hasta donde El pueblo diga No importa mi vida Hasta donde El pueblo diga Cinco politiqueros Pagos No van a hundir La democracia en Colombia Llegó el momento De moverse No hubiera querido Que fuera así Lo advertí Pero no reaccionaron No pensaron Se creen Con el derecho De burlarse Del voto popular Y aquí no hay Un pueblo arrodillado Aquí no hay Un pueblo aterrorizado Aquí hay un pueblo Que sabe Que no puede seguir viviendo Como lo han mantenido Y ustedes son testigos De ello Sino que aquí Tiene que haber Una nación Que construya justicia Que construya libertad Que nos podamos entender Entre diferentes Ah señores Palabras sabias Del presidente Petro Y el pueblo Se cansó Se cansó Estos políticos De mierda Que siempre han gobernado El país Nomás un ejemplo Con esto los dejamos Señores Para que se den cuenta Lo que es Álvaro Hernán Prada El tipo que está A la cabeza De esta investigación En contra del presidente Petro El magistrado El magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada Procesado por la Corte Suprema Como presunto cómplice En el suborno A los testigos Del caso Álvaro Uribe Vélez Y participa En el proceso En contra del presidente Gustavo Petro En el CNE Regresó a su tierra natal Para concurrir A uno de los eventos políticos En los que la derecha Promueve el recorte Del poder presidencial En las regiones Y gracias por estar En esta tierra Prada A quien su condición De magistrado Le impide cualquier participación En eventos de carácter político Fue invitado a Luila Por el presidente Del senado Iván Name Para promover Su idea de reforma federalista Agradeciendo la invitación Al presidente Del congreso El doctor Iván Leonidas Name La creación De un sistema De régimen autonómico Sin duda Tiene que pasar Por la posibilidad De darnos Un manejo fiscal diferente Que tengamos la posibilidad De recaudar impuestos O por lo menos En materia de multas Y sanciones Como en algunas regiones Autonómicas de España Vamos a tener La propuesta de valor Y parto por supuesto Del departamento de Luila De mi tierra En algunos de sus eventos Prada ha sido Acompañado por el Precandidato presidencial Del centro democrático Alirio Barrera Para trabajar Con esta región También ha hecho gira De medios Exponiendo sus Supuestos triunfos Como representante De la cámara Sin mencionar el proceso Que tiene abierto en la corte Leyes Hacerlas Una labor de gestión Y de control político En más de 20 minutos De entrevista Nunca se refirió Al lío penal Que lo llevó A renunciar a su curul Arranco del departamento De Luila Iniciando Todo ese proceso Desde que llegué A la cámara De representantes Luego hubo un balance En el empleo El balance Del departamento Prada es investigado Desde el año 2018 Cuando según la investigación De la corte suprema Intentó conseguir A través de un ex convicto Que el principal testigo Contra Uribe Juan Guillermo Monsalve Se retractara De sus señalamientos En contra del exmandatario Sobre sus presuntos Vínculos con paramilitares Aunque Prada No está impedido Para adelantar Su campaña política Porque no ha sido condenado Es extraño Que no haga referencia Frente a sus posibles votantes A su condición A su condición De investigado Y nos preguntamos ¿Cómo una persona de estas Renuncia a su curul Lo postulan para magistrado En el CNE Asciende a magistrado Sigue la investigación Y ahora este señor Pues presiona Para formularle cargos Al presidente De la república El mundo al revés Señores Colombianos Hasta acá este video Les pedimos Que compartan Masivamente esto Porque es que Estamos viendo Como las cortes Como el consejo de estado Como aquí el CNE Pues están persiguiendo Presuntamente Al presidente ¿No lo quieren derrocar? Ustedes ¿Qué piensan colombianos? Muy amables Por su atención Y nos vemos En un próximo video